¿Cómo que tener acceso a una vivienda es comunismo? Es una broma, ¿no? ¿Es su Twitter? Sí, sí, es... Divulgo sobre la toxicidad de la masculinidad en clave de humor, pero muy en serio. Trabajo como actor, guionista y cómico. Mira, es mocatriz, pero en versión maromo. Es mocatriz. Actoriz. No sé cómo sería, qué horror. No, es una broma. Es una broma. Por cierto, que este le acusó a su expareja de comportamientos tóxicos y de ser un hombre tóxico y machista, by the way. Y como a las mujeres se las tiene que creer, ah, yo me la creo. Así que eres un machista a partir de ahora. Ay, me da miedo ver esto. Veo un tuit de Alex Politi, que Susana Griso de repente estaba como muy preocupada por el problema de la vivienda. Bueno, pues ha llevado, de toda la gente que tiene problemas con la vivienda en Madrid, al tipo este que le tiene un... Ah, en Madrid. Claro, que los problemas de la vivienda es particularmente en Madrid. Vale, vale. Yo pensaba que el mayor problema estaba en Cataluña, concretamente en Barcelona y Rudalías. Yo creía, yo pensaba, ¿eh? Bueno, al menos los datos indican eso, pero qué voy a... ¿Qué van a saber los datos si es mejor hacer culpar a Ayuso? ¿Qué? ¿Sabes? Una inmobiliaria se ha hecho famosa en TikTok subiendo vídeos de esto que tiene como trasteros que le ponen cédula de habitabilidad y lo venden a dos millones. Estoy caminando por la Kaiser. Sí, así funciona. Sí, sí. Nada dramático. Nada dramático. De hecho, todo lo que pasa en Madrid ya ha pasado antes en Barcelona. Lo digo con conocimiento de causa. En Barcelona, aunque no tengas cédula de habitabilidad, lo que son los locales, la gente compra locales, los reforma, y aunque no te den la cédula, viven ahí. Entonces, se empadronan a lo mejor en casa de su hermana, de su hermano, de su madre, de su padre, de sus abuelos, donde sea, para acceder a la sanidad, a que te llegue correo y demás. Y eso lleva pasando 10 años, aprox. Es chapetor, chapero y actor. Gracias por los 506. Me encanta cuando estáis en modo destroyer. ¿Sabes? ¿Ha aparecido en un municipio de Cataluña un local con 2.900 personas empadronadas? Sí, sí. Dispartan, tú lo sabes igual que yo, que también estás ahí. ¿Sabes? Esto no es nada nuevo. De hecho, hay casas en las que hay, y a lo mejor, 200 personas empadronadas. Y esto no es nuevo. Señor, ubíquese. ¿Que habrá problema de vivir de acceso a la vivienda de Madrid? No te digo yo que no. Pero no me pongas Madrid como ejemplo, cuando tienes ejemplos mucho más contundentes, como es Barcelona. Pero claro, en Barcelona, como es pobre, como es pobre, pues claro, hay que atacar a Ayuso. porque es de derechas, es de las dretas, no es de las izquierdas. ¿Sabes? Serrano y te voy a enseñar lo que puedes comprar por menos de 5 millones de euros. O sea, eso es como si tu sana gris un... Pero si está en calle Serrano, de verdad. Muy preocupada. Vamos a enseñaros hoy a hacer la declaración de la renta. Tenemos con nosotros a Manu Tenorio. Yo siendo hostima. Ay, Dios mío. De verdad. Y las otras se ríen. Con risa de snob. Ahora el negocio ya no está en los alquileres de vivienda, sino que está en los co-working. Esos locales para pavos que si trabajan en su casa se distraen. Sí, esa es otra. Los co-working también. Yo fui a montar un co-working en Barcelona hace... Sí, más o menos por la misma época. Hace... No, hace... Sí, 11 años. Algo así. Sí, sí. Los co-working. Menuda puta mierda de cosas. También te lo digo. También te digo. Un puto asco de lugares. Estoy mirando locales y todo. También sirve para que la gente que no tiene el sitio en casa o para la gente que está haciendo una start-up y no tiene una oficina porque no se lo puede permitir y lo usan como centro de reuniones y demás. Tiene su utilidad. Pero también hay... Hay pufos gordos ahí. Bruno. Me encanta el que es Susana Griso que habla de lo que es tema de actualidad. O sea, Susana Griso sería un poco como la Pedro Sánchez de las mañanas, ¿no? Del periodismo de la presentadora de los programas de mañana. Es como... ¿Qué es lo que se lleva ahora esto? Pues yo voy a hacer un popurrí. Me da igual. Yo quiero la audiencia. Me da igual. ¿Que ahora hay que hablar de inmigrantes? Habla de inmigrantes. Que antes eran los pobres niños que venían con sus mamás, que venían embarazadas y demás. Antes hablábamos de los pobres niños inmigrantes. Ahora decimos que la inmigración es un problema. Luego decimos que la vivienda... Que no hay problema de vivienda y que la ocupación, la inquiocupación no es un problema. Que luego hay que cambiar de discurso. Se cambia de discurso y ya está. Y aquí no ha pasado nada. ¿Sabes? Es como... A Susana Griso le damos tanto los lerdos como tú como las idiotas como yo. ¿Sabes? Escúchala. ¿Qué dice este hombre? Estas medidas lo que vienen es realmente a quitar las facilidades que hay para acceder a la vivienda. ¿Qué ha dicho? Es cierto. Es cierto. A ver. A ver qué va a decir. Espérate. Luego ya le meto el rapapolvo. Espera. Wait for it. Las facilidades que hay para la vivienda. Porque ahora se entra muy fácilmente. Y el gobierno viene a quitarla, ¿sabes? Estamos todos ahí comprando piso. Me encanta. Mira, 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 mira. Emancipación imposible a los 30,3 años y con el 94% del salario para vivienda. Precisamente es por las regulaciones existentes. Liberaliza el suelo. Quita impuestos. Quita y lidia a la gente que alquila, por ejemplo, ¿eh? Así, como... ¡Wow! Como cosa loca. Como... ¡Wow! ¿Sabes? Claro, claro que hay una falta de acceso a la vivienda. Por supuesto. En zonas tensionadas, sí. Porque si hay más gente... Vamos a ver una cosa a ver que yo me entere. Vamos a ver que yo me entere una cosa con la vivienda. O sea, que esta gente es la gente que está a favor de que haya más regulación para la vivienda. Quieren... Son los mismos que apoyan que venga inmigración para que haya trabajos para poder pagar las pensiones. Pero esos inmigrantes no se podrán pagar en un piso porque va a haber más gente pero va a haber el mismo número de viviendas. Y entonces esperan que el precio no vaya a vivir o que no haya discriminación por precio. ¿Me diréis vosotros cómo coño lo solucionáis? Porque yo aquí veo muchos problemas pero pocas soluciones, rey. ¿Sabes? Y regularizar lo único que va a conllevar es que haya una discriminación todavía más alta en cuanto a lo que te piden de fianza y al precio y eso va a afectar precisamente a las clases bajas que son los que tienen más dificultad a la hora de acceder a la vivienda. ¿Alguien me explica el pensamiento de esta panda de unireunorales? Unineuronales? ¿Alguien me explica por favor cómo coño respiran sin cagarse encima? Porque no tiene sentido. Por favor, necesito feedback. No puedo estar sola en esto. De verdad. Y nos viene a quitarla, ¿sabes? Estamos todos ahí comprando piso y viene el gobierno ¡Pah! Se acabó ya. Ya nos han cortado el grifo los comunistas. ¿Qué dicen? Son medidas de corte comunista como se toman en Cuba, Venezuela desincentiva que la... Hombre, no de corte comunista pero sí de corte socialista. Ahí he metido la pata. Corte socialista 100%. Sí. Dejad de regularizar las cosas que no tenéis ni puta idea. Que precisamente en Barcelona ha subido más el precio de la vivienda de toda España porque es donde han aplicado la ley de la vivienda al 100%. No podemos estar de acuerdo contigo, Marta. ¿Por qué? La gente más humilde pueda comprar una vivienda. ¿Por qué no compramos la gente humilde vivienda? Porque Venezuela, porque comunismo, porque ETA... ¿Qué dices, puto gilipollas? Te juro, te juro, te juro que le escupían la cara. O sea, en realidad no, es una forma de hablar. Con el culo a que no somos todos putos. Qué vergüenza de gente, tío. Respiran sin cagarse encima como yo cuando me opero con una sonda por el culo. ¿Qué? Habrá que fijarse a partir de ahora si llevan una sonda. Medidas de libre mercado que existen... O sea, ¿qué pinta ETA? O sea, ¿qué pinta el pack político de tu... de tu... gilipollez mental? Tú puedes poner el precio que quieras, que todo. Venga, barra libre. Está yendo de puta madre, ¿no? Está yendo muy bien, ¿verdad? A ver, gilipollas, está yendo mucho mejor en Madrid que en Barcelona porque no han aplicado la ley de la vivienda en todo su esplendor, ¿vale? Putos gilipollas de mierda. Ya que te pones farruco y vas insultando a la peña, yo también a ti, pedazo de suminormal. ¿Sabes? Yo viendo a Marta. A la persona. ¿Sabes? Es que encima encima se altera el solo el putos gilipollas de mierda. Pues no te voy a tener ningún tipo de respeto, pedazo de mierda. Te jode. Y ahora con el comunismo se vaya a tomar por culo. ¿Qué comunismo? Socialismo, deja de invertarte las cosas. Con lo bien que iba. Tenía ayuda a la calle esta llena de casas que eran para mí. Porque de repente... Mira, yo he tenido un piso en alquiler en puto Móstoles por 750 euros y porque elegí ese porque tenía prisa. Pero tenía unos con plaza de garaje, calefacción centralizada y tenían piscinas y pista de pádel. Y tenían 100 metros cuadrados. Cállate la puta boca. Cierra el puto cico. Mierda seca. Cierra el puto ojete que tienes por boca. Cállate la puta boca que no sabes de lo que hablas. Coño. Susana Gris se dice aquí algo no me cuadra. A ver. Y le pregunto una cosa al invitado, ¿eh? Sí, entre los clientes de Guillermo hay más personas que compran para vivir o para... Pero como a media hora de Madrid, sí, claro. Sí, claro, obviamente. Pero es que yo tampoco quiero vivir en puto Madrid. ¿Quién coño quiere vivir en una ciudad? Pues los hippiprores estos de los cojones, los malasañeros de... La polla. Invertir o especular. Bueno, la especulación bajo mi punto de vista es la que hace el gobierno intentando dificultar la compra de vivienda. Los compradores que se dedican a comprar, reformar y vender realmente lo que están haciendo es renovar el parque inmobiliario. Para este Lumbreras, la gente con problemas para ceder una vivienda tiene que agradecer a esta gentuza que aproveche que están forrados, ¿no? para pillarse todos los pisos, le dan cuatro manos de pintura, ponen cuatro muebles del Ikea y te lo venden por doble precio. ¡Gracias! Sí, claro. Y mi madre, que tiene el piso heredado de mi abuela, ¿sabes? Tiene ahora misma una persona a la que no puede echar porque se supone que está con dificultades económicas, ¿sabes? Y el gobierno la está obligando a tenerla en el piso cuando ella no quiere. ¡Eh! Se respeta mucho la propiedad privada, ¿eh? Y la inseguridad jurídica que tiene la gente que tiene pisos, ¿sabes? No los grandes tenedores ni los grandes cucharones, nada de todo esto. Nada, nada de todo esto. ¿Sabes? Es que tiene unos cojones. Luego se te mete alguien que no te paga el alquiler como le ha pasado a mi madre, ¿sabes? Y más de uno en el chat tiene el mismo problema con familiares, porque me lo habéis contado. ¿Sabes? Pero, eh, somos unos fachas que, no sé, quieres que tu piso siga siendo tuyo y no tengas que mantener a alguien que no quieres mantener, sino que te está forzando el Estado con sus cojones morenos. Es fantástico. Es maravilloso. ¡Gracias! De nada. De nada. Y encima esto le llama renovar el parque inmobiliario, ¿no? Mira, te ha renovado ya ti el tupero. Renovar el parque inmobiliario también significa construir viviendas nuevas. Por cierto, como el macroproyecto que van a hacer en Madrid. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de destensionar el mercado? Construyendo vivienda. Básicamente. La forma más efectiva es construyendo vivienda. Y ya que Pedro Sánchez prometió viviendas, que todavía estamos esperando las viviendas, ¿qué dices de una vivienda? Construcción pública. ¿Qué? Ah, sí, que el Estado es totalmente ineficiente y solo buscan ganar votos. Efectivamente. ¡Oh, dinero! Destensionar. Esa me la sé regulando precios. Sí. Para que la gente, como pasó en Argentina, para que luego la gente, la gente que tiene propiedades, como vas a regular los precios, dicen, prefiero alquilarlo en B, como pasa en Bruselas, por ejemplo, o en los países donde hay regulación de precios, alquilan en B, o no sacan esa vivienda al mercado, como pasaba en Argentina. ¿Qué pasó cuando mi ley quitó las regulaciones a la vivienda y a los alquileres? Que afloraron, afloraron pisos para alquilar, viviendas para alquilar, vamos, como malditas flores, parecía, parecía el florecimiento en primavera. ¿Sabes? Pero, eh, eh, tú eres un lince. Eres, guau, de verdad, es increíble. No te cajas encima porque mira, porque todavía tienes algo de juventud, pero poco te queda. Gracias.